Bienvenidos, padres y tutores. El Distrito Escolar Unificado de Santa Paula se complace en anunciar el cambio a un sistema de registro digital. A través de este sistema, podrá inscribir nuevos estudiantes y actualizar la información para los estudiantes que regresan. Este sistema ayudará a agilizar el proceso de inscripción, especialmente si tiene más de un hijo en este distrito, asegurándonos de que tengamos la información más actualizada de sus datos. Este video cubrirá el proceso de registro en línea junto con los documentos necesarios antes de la inscripción. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela de su hijo. Ahora, comencemos a aprender cómo inscribir a su hijo a través de nuestro nuevo proceso de inscripción. En la página principal del distrito, hagan clic en la imagen del colegio titulado Enrollment. Aquí notarán dos botones azules. El botón a la izquierda es para aquellas familias que ya han inscrito a sus hijos en el distrito previamente, ya sea el año pasado o en los años anteriores. En otras palabras, si su hijo o hija ha asistido a una de las escuelas públicas de Santa Paula, esta es la opción para usted. El objetivo de esta opción es para que actualice cualquier información necesaria para nuestros documentos, ya sea un nuevo número de celular o nueva dirección de domicilio. Ahora bien, el propósito para el botón a la derecha es para inscribir a su hijo o hija por primera vez porque nunca han asistido a las escuelas públicas de Santa Paula, y este año sería la primera vez que asisten. Ahora vamos a escoger el botón para la reinscripción. En esta página, usted debería de entrar su PIN y contraseña. Si no se la sabe, haga clic aquí para recibir su PIN y contraseña por correo electrónico. Si su correo electrónico no se encuentra en nuestros archivos, por favor de contactar a la escuela de su hijo o hija para completar esta parte del proceso. Ahora estamos en la página principal de la reinscripción. Como pueden notar, la página está mostrando todo en inglés. Para cambiar el idioma al español, debe hacer clic aquí. Después, haga clic en la opción titulada Reinscripción. Aquí, el objetivo es revisar y actualizar cualquier información que se necesita actualizar. Ojo, los cuadros amarillos se tienen que llenar obligatoriamente. Los cuadros blancos son opcionales. Cuando ya terminen de llenar todo lo necesario y se ha fijado que toda la información está actualizada, asegúrese de presionar este botón. Luego, haga clic en el botón titulado Presentar para terminar esta sesión. De aquí, haga clic en el botón Regresar para volver a la página principal de Revisión de Reinscripción. Ya en esta página, se les pide que editen cada sección haciendo clic en los botones titulados Editar. Ojo, habrán opciones que piden sus iniciales. Por eso, se les pide que lean cada página cuidadosamente. Esperamos que este video ha sido de mucha ayuda para ustedes. Si necesitan más información, por favor de comunicarse con sus escuelas particulares para más información y apoyo específico. Gracias.